Macanaki te trae una locura. Va a ser una escena con algo loco. Va a estar en el siguiente film y me dijeron, ahí está, una embalsada. ¿Por qué le digo una embalsada sin Macanaki? ¿Lentras o no le entras? ¿No sentiste que el Macanaki muñeco, tu cabecito, tu cabezona, estuvo ahí con problemas para hacer una buena performance? No, si le daban viagrao. Me daban la pastilla azul. Ah, ya. Por eso tú ya estabas al toque, armado. Siempre es que las cámaras, los chicos, bueno, a pesar que ellos me conocían todo, ya yo, puto, tenía cipe. Claro, claro. Lo hacen bañarse varias veces, hermano, todo un día. Sí, cola de corazón. Uno se siente cómodo. ¿Pero era la primera vez que le metías pastillita azul? Sí, la primera vez. ¿Y cómo se sintió? Calentito.